Vamos a hablar de la sucesión recurrente más famosa de todas, la sucesión de Fibonacci, mal conocida como la serie de Fibonacci. Decimos mal ya que no es una serie sino una sucesión, luego estudiaremos qué es una serie. Esta sucesión nace cuando Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, se dio a la tarea de estudiar el comportamiento de la cría de conejos. Para este estudio, Fibonacci partió del principio de que una pareja de conejos era fértil solo después de dos meses de haber nacido y que cada que procreaban nacía una nueva pareja y solo una, lo cual sucedía mes a mes. Supuso además, y esta es la parte que no funciona en la naturaleza, que la vida de los conejos es eterna. Fibonacci pretendía establecer al cabo de nemeses cuántas parejas se tenían. Para entender el modelo de cría de conejos supuesto por Fibonacci, vamos a ver el siguiente diagrama. En el mes cero tenemos cero conejos, o sea unos conejos recién nacidos. Luego, ¿qué pasa al finalizar el primer mes? Al finalizar el primer mes tenemos una pareja, que es esta que tenemos aquí. Luego, ¿qué pasa al finalizar el segundo mes? Tenemos esa misma pareja, lo que cambia es que ya es fértil. Luego, en el tercer mes que tenemos dos parejas. Esta pareja más esta otra pareja que va a ser descendiente de nuestra pareja original. ¿Qué sucede al cabo del cuarto mes? Vamos a tener tres parejas. Esta que es la pareja original, ya sabemos que después de que sean fértiles, siempre mes a mes vamos a tener hijos de esa pareja. Entonces, estos van a ser los nuevos hijos de esta pareja. Y aquí tenemos que esta pareja simplemente continúa. Por eso estamos utilizando las líneas de un mismo color para identificar cuándo continúan las parejas. Y aquí, atención, esta pareja alcanza su nivel de fertilidad. Entonces, ¿qué sucede al final del quinto mes? Vamos a tener la pareja original. Una pareja nueva que desciende de la pareja original. Tenemos esta pareja que continúa, que solo aquí alcanza su nivel de fertilidad. Luego, esta pareja que tenemos aquí continúa, pero como ya es fértil, va a aportar una nueva pareja de conejos. O sea que tenemos cinco parejas. Al final del sexto mes tenemos ocho parejas. La pareja original aporta una nueva pareja. Esta pareja simplemente continúa. Ya es fértil, pero para ver sus hijos tendríamos que estar hablando del séptimo mes. Luego, esta pareja continúa, pero aquí ya era fértil. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aportar una nueva pareja. Esta pareja hace rato viene siendo fértil, continúa y aporta una nueva pareja de hijos. Y esta pareja que tenemos aquí, miren, continúa simplemente va a ser fértil. Pero para ver la pareja que desciende de ellos, la vamos a mostrar al final del séptimo mes. Nosotros vamos simplemente a dejar el diagrama hasta el sexto mes, porque utilizando estos términos vamos a poder deducir cuál es la sucesión de Fibonacci. Entonces, la sucesión, si la escribimos, es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y continúa. Recuerden, estamos escribiendo estos números que tenemos aquí que corresponden al número de parejas. Gracias. Gracias.